CITL Entertainment, Portal Digital. Entérate de las noticias más relevantes del mundo de la farándula. Entrevistas, música, teatro, cine, series, televisión y lo más viral en la red. CITL Entertainment, Portal Digital. Raquel Rocha, directora de Unicable, ha revelado la nueva imagen del canal en un evento que destacó por su modernidad y energía renovada. Este rediseño simboliza una etapa fresca y emocionante para Unicable, siendo uno de los pilares del entretenimiento en México. Aunque la programación Unicable permanece intacta, con los programas que han cautivado a su audiencia por años, la nueva imagen tiene como objetivo refrescar la experiencia visual de los televidentes y reflejar la evolución del canal. Unicable se mantiene fiel a su promesa de calidad, presentando espacios que abarcan desde el entretenimiento ligero hasta conversaciones profundas y significativas. Entre los programas más destacados se encuentra Universo Unicable, un espacio donde expertos en horóscopos, rituales, ángeles, predicciones y numerología, como Ariadna Tapia, Moni Vidente, Padme y la Güera de las Estrellas, guían a los espectadores en temas de amor, dinero, salud y trabajo, ofreciendo consejos que les ayudarán a alcanzar sus metas y sueños. La programación estelar de Unicable sigue siendo el corazón del canal. De Noche con Jordi continúa con sus entrevistas íntimas que descubren el lado más humano de los invitados, mientras que Netas Divinas sigue empoderando a su audiencia con conversaciones auténticas sobre la vida moderna y el rol de la mujer en la sociedad actual. Monce y Joe conservan su lugar como un programa irreverente y divertido, donde las conductoras Monserrat Oliver y Yolanda Andrade abordan una variedad de temas con su estilo único. Con permiso con Marta Figueroa y Pepillo Origel, sigue siendo referente en noticias de la farándula y chismes del espectáculo, mientras que Faisy Nights continúa aportando frescura con su mezcla de entrevistas, música en vivo y comedia. Miembros al aire, uno de los programas más icónicos de Unicable, se revitalizó con la incorporación de Facundo, quien se unió a Jan Duberguer, Raúl Araiza, Paul Staley y José Eduardo Derbez tras la salida de Leonardo de Lozano. Este cambio promete mantener la chispa y la camadería que han hecho de este show un favorito. Que Buena Hora, conducido por Nicola Porchela, Michelle Viet y Omar Fierro, es un programa de revista que combina música en vivo, sketches, concursos y entrevistas diseñado para alegrar el Día de los Televidentes y ofrecer un espacio de entretenimiento para disfrutar en familia. El relanzamiento de la imagen de Unicable fue celebrado con un evento denominado Party Yellow, donde el elenco de cada programa expresó su agradecimiento por formar parte de la familia Unicable y por la oportunidad de conectarse con los hogares mexicanos. Es una bendición el trabajo que tenemos porque nos divertimos haciéndolo y aprendemos muchísimo. Y de cada ser humano con el cual hemos estado y hemos platicado y hemos entrevistado, aprendes algo que es un crecimiento personal y bonito, pues queremos seguir creciendo. Llevamos 24 años con un programa muy hermoso. ¡Bravo! Pioneras de la televisión por Carmen, el aspecto de las cámaras. Nosotros no grabábamos mutuamente. Cuando no había iPhone. Cuando no había iPhone, es en serio, ¿sí? No había redes. y tenemos, gracias a Dios, la confianza de todos nuestros amigos artistas, cantantes, deportistas y toda esta gente que nos abrió la puerta de su casa, de su espacio y de su familia con esa confianza tan amorosa que valoramos siempre. Decir y agradecerle al canal es el tenerme tantos años ahí porque yo vi llegar a cada uno de ustedes, yo los vi llegar, yo les di la bienvenida y no había nadie todavía, todavía no llegaba nadie porque después de mí llegaron Yolanda y Montserrat No me gusta decir a nadie, pero él estuvo antes que Pedro Vargas No, sí, la verdad que a mí me da mucho gusto porque a cada uno de ustedes lo he visto triunfar y le han echado todas las ganas a cada, a sus programas y para mí pues ha sido pues una satisfacción que van y vienen y se van y llegan otros y todo y yo todavía ahí sentado Es un privilegio real poder sentarnos en el sillón de Netas Divinas para empezar y voy a hablar por mí y sé que por todas nosotras, lo tengo claro llegamos felices a trabajar, no podemos creer que es nuestro trabajo y nos vamos aún más felices y eso es una bendición en la vida y yo siempre se los digo a mis hijos si te puedes dedicar a lo que amas, estás del otro lado y en segunda, la conexión que hemos tenido con el público con las mujeres y no solo las mujeres, los hombres también es cuando hablas de la palabra empoderamiento que es una palabra muy brillada y que a mí de repente me rechina pero para mí el empoderamiento que me da Netas Divinas es el poder realmente conectar con alguien cuando te sientes en ese sillón y platicas tus cosas y de repente de más y sabes que estás tocando o estás llegando a alguien que en el momento que lo escucha no se siente ni sola ni solo que no siente que solamente el universo se le está cayendo encima a él o a ella de verdad que es un momento muy especial y muy importante y ese es el poder que tenemos las Netas Divinas de reírnos, de gozar, pero sobre todo de conectar y espero que podamos seguirlo haciendo muchos años más Acabe es el único canal de producción propia que lleva más de dos décadas si ustedes se pueden pensar, como decía Pepe, yo voy a regalarme desde el derecho a la misión, esa noche ya llegué Netas Divinas, los miembros, está cañón o sea, son muchísimos años de reinventarse y de reinventarse y de reinventarse si se pueden pensar, ahorita no existe realmente un canal de producción propia que haya hecho esta cantidad de programas y que tenga esta cantidad y esta importancia de elenco entonces yo sí quiero también agradecer a toda la gente que ha ido pasando para que nosotros hoy estemos aquí a conseguir lo que se ha conseguido a ver estas revenciones que hoy mismo están viendo una impresionante y preciosa que verdad, que verdad, que verdad que Damián con Raquel y todo el equipo hicieron y que hace un rato me dijo Yolanda algo o no sé quién lo dijo, interesantísimo que si alguna vida nos habían censurado nosotros llevamos produciendo en la parte del programa del canal más de 20 años jamás en la vida nunca nos han dicho esto no digas esto, dejen, bájenme aquí jamás en la vida y creo que eso es parte, junto con la intención junto con el talento y junto con todo el trabajo que hace Unicable, en serio, felicidades gracias por esta invitación y por todo el tiempo mantenernos vivos porque esto no es algo normal lo que ha logrado Unicable Felicidades nosotros tampoco nosotros tampoco la velada fue coronada por la aparición sorpresa del dúo Jess y Joy quienes ofrecieron una actuación especial añadiendo un toque inolvidable a la noche además, por primera vez en su historia Unicable contará con una canción oficial interpretada por Álvaro Tres Palacios un gesto que subraya la nueva identidad del canal esta renovación visual aunque respeta la esencia de su programación reafirma el compromiso de Unicable de ofrecer contenido de alta calidad manteniéndose como un canal líder en el gusto del público mexicano para estar en contacto síguenos en nuestras plataformas digitales regálanos un like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube Zidl Entertainment PABLO Zidl Entertainment Zidl Entertainment